Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor, mejor Tus besos dicen que tu no me quieres Pero tus palabras no No hay ni libre Cosme Pues si hay hay Creo que si hay notificado me aguanto Tengo unas marinas de internet ya No puedo levantarme esta gracia la puse bien ahora si ahora si esta bien esta? si esta bien todo ok primero que rollo mi chima que rollo que onda suprin que onda y son que onda Kevin que onda C es que onda Stiles que onda mi panda 24k como estas segundo F que onda mi base como andas cabron pero antes que me notificaba pana perdon por la de no te preocupes BOMSI que onda Axel como estas bienvenido papi espero despedirme con tu buen like ok aguantame cracks eh no es si hayas notificado bien o sea pero ya el directo es que cerra el directo porque se da miniatura puse una foto mien WTF hello hola Nish ni se me pinte el pelo rosado enserio porque te lo pintaste que rollo te olvidas de los pobres pa soy soy claudy no pues te cuemas el nombre cada rato cabron como me voy a acordar de ti como andas o que bienvenido papi ya puede irme con tu like cabron como estas bienvenido 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 y andas en veinticuatro que hay en con el con el con el con el juegalo no que el juegalo te jaló pa alla posolito soy fan o lali como estas eh yali ustedes van a ir primero eh tu y la neves van a ir primero ok tu y la neves van a ir primero tu y la neves van a ir primero que rollo el juegalo directo el juegalo eh déjame tu like bro soy soy fan no es papi hay fns el alish ganó una no mames y se volvió a matar a buga si vi wey si vi wey le subieron como a 7000 espectadores si vi si vi si me enteré la kipsi primero quieren que ponga la kipsi primero pero es que la kipsi no se que rollo o manda el mensaje no ali hola a todos dice Kalki bienvenido papi bienvenido como estas te mando un beso simon pero simon mi pinche mi pinche claudy no mames wey fui un chingo de tiempo mi claudy la otra vez me estaba acordando de ustedes wey lo esta diciendo ahi por a la marieli wey lo esta diciendo ahi a la marieli es que me estaba acordando de ti vamos a ver si notifico esta cosa a ver si que pedo simon si vamos a ver que pedo nada se los juro que no tengo ganas de de hacer directo chica chica chico andrea chico andrea chico bienvenida hola lexi como estas me cambie a elbox el lunes agregó para cotorrar neta te cambie hasta elbox no mames porque canuki ya juega conmigo no dice la neves calqui no dice pa cuando lo del miembro lo del miembro no se cuando te lo cuando te lo den cuando te lo pongan no a ver dejan checo insta aguanten vayan dejando su like despues ahorita como estas he ido mañana hay que dormir todo el dia ya se ya tengo que ya no voy a hacer directo mañana la verdad ok 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 ahi esta dice lexi tengo torneo hoy papión que procede oye fatima ustedes van a ir primero ok yo se que tienen torneo es este es en una hora creo en una hora entonces van a ir primero las de sat ok osea les voy a dar privilegio que vayan primero para que para que no haya para que no haya para que no haya inconvenientes ok de hecho yo hablé con eso con neves neves se le sube que no juega con manco dice en serio fatima que no se lo que es en jajaja yo puedo mañana entonces ahorita no pueden ahorita no puede nadie primero nos va a pasar a nosotros fatis si 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 porque desanimado me acabo de levantar wey y creo no lo notifico wey no lo notifico wey igual ando super cansado osea me he estado desvelando de a mare wey vamos primero entonces si van primero ustedes los de sat osea va a ir kipsy neves si tu estas con lexi no quédate cando que eso no es cierto y se vean 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 ese es bien subida vean 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 no lo que quería levantar vean 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 mañana ya es todo es todo juegalo gracias gracias porque andas en squad yo en squad o a quien le dicen es al kandoki yo me acabo de levantar yo tambien me acabo de levantar literal osea me levanté me lave los dientes este me lave la cara y ya osea hola blanca como estas olio olio bienvenida espero que se ponen con tu buen like que uno de mis buen cronos el cono el come cono como estas bienvenido espero que se ponen con tu buen like ah seguro dice deon quieres jugar arena ademas al rato yo creo que cuando juega directo en twitch en la madrugada me gusta mas no es el anem gg quien va primero este alis este van a jugar primero las de sad o que les voy a poner primero las de sad porque ellas tienen torneo tienen torneo de squad creo que nadie mas de ellas de las que van a participar tiene el torneo estan en el torneo ese entonces los voy a privilegio osea ustedes este no creo que tengan algo que hacer osea igual no se pueda tardar mas que mas que un tiempo un rato no no we que flojo es el coi nadie me gusta mas no tambien es ya mero para dos mil ya ya casi los dos mil pues solito te amo que onda nani como estas chica discord sabes que si me invitas me a uno y nunca me invitas nosotros tambien ustedes tambien tienen torneo no we me hubieran dicho eso hecho eso ayer me esta que sale yo una liga y si supiste el pego que tenia ayer ay es que mire fíjense muchos tienen torneo otros tienen liga otros tienen que salir otros tienen que que lavar los trastes otros tienen que barrera el satkan doki el satkan doki el satkan doki el satkan doki no me esta conectada aguanten nada nes pero si no estas conectada wtf a ver lo van a tener nes no estas conectada no estan conectadas wtf alis alis como estas de pick the four que quieres que vea bebe andrea te lo cuento por insta porque por aca se van a burlar buenas que onda mizmar como estas chiquillos espero pase primero con tu buen like como estas what alis dice lo de tu cuenta que robo que robo mi puenza be lindo como estas no esta elis que paso lo siento chema ya me los comi que onda edder como estas ya vamos ok dice dice natsu que ya va entonces dice gashas te voy a mandar solicitud de una de una de centic se llama centicbu me acuerdo de levantar conectate conectate ya empieza ya 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 solamente que como muchas tienen torneo muchas tienen una liga este voy a pasar primero a ellas osea voy a pasar primero a ellas sirve que calienta un poquito y se van a jugar pero si voy a pasar primero a ellas la neves anda la neves anda fria como anda chido chido ando cansado ando bien cansado enserio sera hoy o mañana no sera hoy sera hoy lexi ni pedo que ven conectate de una neves mira parecillas de sad tu natsu que son dos duos de sad es neves y es kipsi no pero kipsi creo que no esta ni kina es que muchas no estan bueno si no pues ni modos adelante se les va a descalificar entonces este quien mas alis que son las que va contra ti natsu tambien tiene una liga entonces no se si ponerlas primero a neves contra mitch y luego ustedes no natsu ya y luego ah no es que queda fatima entonces va va neves va fatima y luego ya vas tu natsu va le pongo a coqui blanca y luego pongo a kipsi no pero kipsi no va a estar y luego a lexi guanana creo que kipsi no va a jugar contra las que vamos estan dice lexi es moxie es la moxie es la moxie bro y que paso mitch como estas bienvenida invita a ali yabu no le voy a poner publico para casa una va le voy a poner publico porque creo no las encuentro oki dice yo no iba con neves si si tu vas contra neves tu vas contra neves ojo ya llego el señor de nati ya llego a follarla lets go y yo cuando voy dice es que tu tambien fuck you entonces somos primero fátima y yo no se si neves ya lo quiere jugar hola jime mi suborosa ojo me tienes que saludar a mi primero ojo ok si no la buo si no la buo ojo si no eran en corto que rollo ay que pedo ojo ok entonces ustedes van contra natsu no? ay no se a mi me despertaron para este torneo como sea ok pues yo me acabo tambien yo apenas me vengo conectando oye natsu quieres jugarlo ya? dice mandame whats para ayudarte con el nombre natsu quieren jugarlo ya ustedes? porque creo que las demas no estan ufales la sentiguo esta bien buena la mitch what the fuck a la a ver a ver no mitchel no amiga no pierdes tiempo ya vamos ok natsu vamos let's go no mitchel que pedo contigo oh my god que horrible ella anda con esto pero da igual estamos sentados si ya van a jugar Andrea ya van a jugar yo pase lo que tenga que pasar bro jajaja si le ando ando y no materiales no amiga no what the fuck ya de una invitala hasta público neves ve whatsapp oye ali vas a jugar vas a jugar ustedes van enseguida no? van enseguida de ellas mirando por que estan conectando pone a Andrea Bu y una carita riendose jajaja hola esta riendo esa p... toksic cross holaa ya ali ya dice ok ok vamo nada mas que sea una natsu creo que si esta conectada la acaba de haber conectada no se Pero ya digo Ya se unieron Ya ven Eh Ok Dice alguien No iba con Andrea Si pero Andrea No va a poder jugar No va a poder jugar Puedo participar Soy el más bot de Ciudad de México Dice el cruelty titito Ojito Cruel titito El titito Fuck we También búes Mía papión Quieto Oye ¿Qué estoy diciendo Michelle? What the fuck ¿Cómo ¿Cómo me has dicho? Dice Andrea Nati ¿Con quién vas? Quiero que voy a jugar con Valeria ¿No? Sí creo que estoy jugando con Valeria Ok ¿Quieren empezar en costa oeste O en este? Como sea Como quieran Vamos a empezar en oeste ¿Ok? Vamos a empezar en oeste La mejor de cinco rondas ¿Va? Y yo que me vamos a Acostarse Rápido Para que le deje hablar Ok ¿En qué costa va a ser? En oeste Ah ok 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 En oeste Y luego O sea la mejor de cinco rondas Y ya cambiamos a costa a este ¿Va? Va Ok Esto Esto se va a poner bueno Esta pelea se va a poner buena ¿Eh? No sé por qué no jugó Andrea No sé qué Qué haya pasado con ella No sé Pero sí va a estar muy muy bueno ¿Cuándo me toca bebé? Es el Javish Ojito el Javish No amigo Le toca al final contra mí Ya el que gane se llega a sus 20 dólares Nomás entre tú y yo No les digas nada más Nada es cierto Let's fucking go ¿Cuándo ahorita? ¿La tercera ronda cuándo es? Si alcanzamos ahorita Ahorita va Porque esto muchas tienen torneo Ok O sea muchos tienen torneo Yo creo que en la Todas estamos a jugar La misma Ajá El de squats Ajá La liga Javish ¿Por qué te fuiste ayer? ¿Qué onda buen? ¿Qué es? ¿Cómo estás? Ya eres un subido No sé Checáeme Pero no te bubles ¿Cuándo me toca bebé? ¿Cuándo? Dice Hola Hola Tabata ¿Cómo estás? Bienvenida Espero que se pierda con tu buen ¿Cómo estás? Bienvenida Ya lo vi ¿Qué es? Ahorita te contesto Fíjense Yo me quedé Yo me desvelé Porque me puse a ver El directo del runy ¿No? Y me quedé bien picado Porque estaba ahí Cosorriéndole en el chat ¿No? Y todo el pedo Y de repente Josteó al Al Judas Josteó al Judas Y estaba la La Muxi Y esa Muxi Me quedé viéndolos ahí jugando Por eso me desvelé Papi ¿Tú eres mío? Claro que sí Claro que sí Dice Menos los de Centric Porque nos expulsaron Fíjense Si a mí me expulsó la bula Otra vez Ah Ya Anda a mí Le dijeron Sáquenlo y luego me sacan No Acá viene No Dije No What the fuck Andrés de esa ¿Cuándo me toca a mí y a mi dúo? Warphoenix y Warwaran Ah Aquí está Ahorita les toca a ustedes Alexi Alexi ¿No eres Alexi? Bueno Tienen casi nada Van contra Alexia Oye papi ¿Puedo meter A un dúo? Papi ¿Puedo? Ok Denle listo ¿Cómo que puedes meter a un dúo? Michi 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 Si a ti Si a Nick Tito Confirmo Si a Nick Está El suerte Valeria Esejera Morrillo Ah Es el No es el suerte Nati ¿Qué onda? Mohamed Moss ¿Cómo estás? Guapo Bienvenido Bienvenido Tenía sueño Y me cabreé Andaba viendo la FNC Tata buena Yo estaba viendo también la FNC Ahorita en cuanto me levante Ya ves Eres un subido Dice Hola Hola ¿Cómo estás? Bienvenido Bienvenido Espero que me subimos con tu buen like en tu suscripción Sácame del torneo Dice el dedo Porque Ya se suscribieron a tu canal ¿Quién? ¿Quién se suscribió? Suerte Nat Hola 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 Bienvenida Bienvenida Bienvenido Hola Wankes Ok Vayan dejando su live Vayan dejando su live Chicos y chicas Este No les cuesta nada No les cuesta nada Y ya Si quieren me mutear Para que no Para incomodarlas Bueno vamos a cambiar de chat Nosotros Ok Y ya que se cambien de kit Ok Ya si me quieren mutear Está perfecto Y no pasa nada Que bueno Si Ok Dice Tengo tilito Sorry Andale Andale papidón Dice Suerte para la Ya Y su dúo Para la ya ¿Para quién es ya? Dice el corral master ¿Para quién? Yo muteé papidón No Ahí me dice Si dice algo El voto Le vale madre En la bu Ok Quiero cala Ok Si Ya Ya Dice Bro Andrea Dice Buenas Me acabo de levantar Neta Yo también me acabo de levantar Kipsy La neta Ya no estamos Dezolando a la madre Ya sé Chinga tu madre ¿Por qué? What the fuck ¿Alguna era para jugar? Soy niña Bu Dice Bu Es buena Dice Me va a romper Madres A romper Madres Ojo la cookie Estamos volviendo a bu Ya se la están farmeando Te puedo decir Ay no 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 speak english bro Kipsy buenos días Dice Le dije a Andrea No a ti También su niña Mete me dice Instagram It's What no 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 speak english bro Es miña 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 Ah Es miña Hola eh Jera Estamos De mi duo Dice What the fuck A ver Vamos por acá Si Rose En un torno de Xbox Entramos Nada Amigo Agarraron esas paredes Bro Que atacas Tú Ah no Disculpa Publica Bro Bro Andai un pendejado What Como porque no me construyo A la vez se la farmeó No amigo No amigo Oye Golta master Hola Mitch Eh buena ¿Cuál fusil? Ok va ganando Alice en el país de las maravillas Alice en el país de las copas Te cambiaste el chat Se acaba de cambiar Ahorita ya Esperen 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 GG dice Hola Tito Nice time Dice La cerrajera La cerrajera A la vez le metió 51 Pidió Pido Pidió Pido Cómo 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 Qué hablan De qué hablan Cracks A ver Que se la lleva Esa la primera Vamos a ver Recuerden dejar sus likes Quiero ver 30 likes Quiero ver 30 likes Chicos Vamos Entic Y no a boost Jugaron top Ojo Ojo Deu Ok Qué son los Covax No sé qué son los Covax Eso no mames Es el fusil Qué peo What Dice Eso se dice Dice Kikín Bienvenido Mi buen Kikín Cómo Estás Cabrón Qué peo Con Valeria Porque está jugando Al signolote Covax Para practicar Aime En PC Pero qué significa Covax O sea Covax Es el Aime O qué Oye papi No puede entrar Por mí No puedo jugarlo No No mames Ahora nadie Ahora nadie Puede Ahora nadie Puede jugarlo No No Es así Ya no 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 Y mi duele Está dormida O sea Cómo que no vas a poder jugarlo Michel si estás conectado Ok O sea WTF No Es la app Dicen Ok Creo que van dos una Dos una Si creo que sí Van dos una Es donde practicas El Aime Ok Ok Covax Es la aplicación Vamos Nat Ojito Que apoyando a Nat Recuerden Todos los que vienen Que son nuevos Aquí en mi canal Yo los invito Que me dejen Su buen like Y su suscripción Va Este Se vienen torneos Muy muy tochos Este De niñas De hombres Mixtos De todo Va Para que Vengan y participen Solo a ver Su Ok Sobre Yo lo juego Contigo Vamos Nat Su Ojito El Serasu A las cuantas De cinco rondas La mejor De cinco La mejor De cinco La mejor La mejor De cinco Papión Soy tu fan Yo también Soy tu fan Mi estilo Favorito Vamos Nat Nat Dice El Simish Entro por ti Ok Mataron a Nat Su Se mataron a Nat Su Y queda 1v1 Eh Yo diría Que se reapareciera Para No se le había Alcanzar a Revivir Si le había Reparecido Para los 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 Healings No We Dua de Debu Wtf No me Deja Deitar A mi Se Movió No se Por Que Ceviche Se Rifó Balno Diga Dice Vamos Nat Y Valeria En serio Krico Vanda Vea Krico Vanda Mi Pendex Ya Estamos Jaja Ceviche Buenísima Solo Pasa Una Ronda Vamos Ojito El Dampro Que Rollo Mi Dampro Como Estás Cabrón Espero Pase Con Tu Buen Live Como Estás Todos Apoyando A Natsu Y A Valeria Let's Go Ando Bien Krico Es Este Wey Es La Alice Alicia Ok Puedenme Dejando Sus Like Chicos Puedenme Dejando Sus Like Va Vamos A ver Quien Se Lleva Esta Ronda La Primera Ronda Ya se La Fargearon Esta Buena Esta Buena Cuando me Vean Jugar Van A Decir Un Bot Saca Saca Los De Trailero Es El Pende Un Periquito Es De Trailero De Como dice La Ronda Se Van Toc Un Periquito Es De Trailero Hola A pico amigo No, güey Yo confío en Boo Güey, apico Mío, no, güey Let's go Ok, ok, ok Está bueno, está bueno esto Let's go Me da muy mal el juego, pero No voy a joder, pero que tóxica Nembre, esas morras juegan bien chingón Gigi Nat, que tóxica Dice, no, es Alerta, sentic, fam Ojo, te aplico, no, güey Jaja, bueno, Valeria, le... Hola, eh Let's go, va Vale, Valeria, bájale, go Deja de ser de tóxica Y dice, Boo, putazos, ok No es tóxico No, a mí, güey Hola Tóxico, tóxico, tóxico Dice, bueno, Valeria, ojo Todos se quedaron en el shot como que Gigi Nat Hala, doscientón, güey Vamos, Valeria, jaja Se va a prender Ok, van tres trails, güey O sea, ¿quién gane esta, eh, chicas? ¿Quién gane esta, ok? ¿Quién gane esta se la lleva? Está muy buena esta... Esta batalla, eh Cookie, hay que meterse al CEO Pickaxe, pickaxe Bu, cógetela, ya son cinco rondas No, pero van tres, van tres, tres, van tres, tres Van tres, tres Ya se pasó, güey No, no, van tres, tres, van tres, tres, güey Creo, no, creo que sí Ganó nada Dice, sí, perdón Dice, bu, rifatela Bu, dejalas como el patricio Sí, perdón Ahí viene la patrona Cookie La patrona Andrea Todas son güeyes No, también son is También son is ¿Quién gane esta se decide, chat? ¿Quién gane esta se decide? Porque están tres, tres, ¿ok? Están tres, tres Vamos Val, Inatsu, duotóxico Con Kimmel, Warren Hice las cuatro rondas En is No, 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 güey No estás loco, estás loco Se supone que la mejor de cinco Por eso, pero van tres, güey O sea, la pasada no sé cómo iban, güey No sé cómo iban Si iban tres, dos O no sé, güey Pero es quien gane esta Quien gane esta se la lleva en En West Llevamos ahí Me gusta Nightbody Dice, ponen la ronda cinco Y habían ganado Nat Había ganado Nat Había ganado Nat Y nosotras Ok, ok Van enseguida Kipsy Ya habían ganado Segura Segura, segura Ok, no, sí, 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 sí Cierto, sí, cierto Porque esta fue la Esta es la septima No, esa la pasada No, sí, sí, sí Sálganse, sálganse Sálganse, sálganse Sí, sí, sí Ahorita les voy a decir Ahorita les voy a decir Y que ellas mismas me digan Ok Ellas mismas me digan Pongan a Boo con Andrea Cookie Andrea iba a jugar con Alicia Pero a Andrea no quiso No sé por qué Mejor quiso meter a alguien más No, tú me petas Buena Nat No, no, estás bien tonto amigo Porque ya se terminó Ya se terminó Pero necesito que Oye, tú, este, Valeria Falta la de East Sí, sí, pero Yo no puedo jugar a 110 en West Falta la de East Ajá, pero ustedes Ustedes iban ganando 3-2, ¿no? Iban ganando 3-2 Ajá Y entonces yo me equivoqué, ¿no? O sea, yo hice una partida de más Ajá Que fue donde las empataron 3-3 ¿Este ganamos nosotros, no? Ajá, ganaron ustedes en West Va Sí, sí, sí Porque yo estaba en el chat Y no me... Era de Chill Boo Boo Igual No sé si me escuchan Eh, me escuchan Boo Boo Era de Chill el pico, ¿eh? No tenía balas Y se me acuerdo Ah, no, sí No hay pedo, güey Ok, ganaron en West Ganó esta Natsu y Valeria, ¿ok? Yo hice una partida de más Yo hice una partida de más Sí, es cierto Yo me equivoqué La neta Una disculpa Eh, no puedo hablar Reiniciaré rápido Ok, esta niña No puede hablar Alicia no puede hablar Va a reiniciar, ¿ok? No, mientas, Valeria Buena Era de Chill, jaja Chum, chum, chum Chum, chum, chum Era de Chill, dice, jaja Aj, Valeria tóxica Buena Dice, muy buena Nati Valeria Buena Valeria Face Nat Nat Valeria tóxica Sí, Valeria, Valeria Eres grande, Drake Buena Nat Simón, Valeria Se ríe después Que le petaron a Pico Ojo, se puso tóxico El ambiente Ya ganó, ya, ya ganaron Valeria Ya ganaron Ah, sí No, Valeria ganó Easy, sí Ok, acá Clipé a Valeria ¿Quién tenía el host? ¿Quién tenía el host? ¿De qué se le salió? Yo, 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 yo Papidón ¿Qué pasó? Pinche host mal ¿Por qué? ¿Por qué? Porque iba a 40 Y yo debo ir a 15 en West Ay, yo no sé Yo voy a 20 Ay, yo no iba a 20 Ni a 15 Pasa a mí el host Yo soy esto Ajá Pues el host a Nat Para que vaya bien Ahí está Hola vecino Dice el Barush ¿Qué rollo? ¿Cómo estás? Apúrate media hora Para que empiece el torneo Aguanta Clipé o leer Oye, porque Una pregunta ¿Por qué no está jugando Sentik Esta Andrea Con Porque No sé No sé No sé De hecho A mí me mandó un mensaje A mí me mandó un mensaje No lo deja No sé qué vergas hacer No lo deja hablar Creo que no puede hablar No sé No, güey F Ay, muteé a Valeria Paro ¿Por qué, güey? ¿Por qué lo va a mutear? ¿Qué tiene malo, bro? Que se queda internet 5 megas Dice Nada, es igual Voy a 15 Yo voy a 20, güey Ya sé Valeria Es la novia Del dúo De Dupes Mi dúo iba a 200 De No, de Noisy No, sí Sí Ajá Ya invítenme Dice Y si no era chill El picotazo ¿Cuál era el pedo? Ojo El Kikine Nice Y las canciones De carritos Fá allá Andan Venga Ok, es uno Ok, ok Ya Ahí sí Ja, ja, Kikine No, vale Toma ceniz Voy a 50 Su dúo iba a 200 Sí, sí Hice la Kuki Dijo que iba a 500 Y luego 200 Ok, pero siguen cosas De estas maneras Dice Ebro Me haces administrador Y el Baruch No te puedo hacer Aníbal No te puedo dar Mota Estar activo Venga, Valeria Ya ganas la Val Me hubiera ido Bu y Andrea También Son unas pinche diosas Pero es que Bu, o sea Bu no se ve inscrito O sea Por mí se hubieran inscrito What the fuck Póngalo privado Dice Le digan Eso te dice Agregó Simón ¿Tú qué, güey? ¿Por qué me callas yo? Les digo Esta 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 No se ve inscrito O sea De hecho De Centic Nomás se inscribió Esta Michelle Y Andrea ¿Ok? Michelle Y Andrea Nada más Nada más O sea No Nadie más Michelle Se siente mal La Val se inscribió Y se la Y se la Pasé Sí, Valeria Sí Desde un principio Sí Le interesó Voy a Voy a Voy a Voy a 90 FPS No puedo Jajaja En serio Neves Dice Ojo Neves Generosa Jajaja Me pone Me pone Escusa A su costa Jajaja Primo Mete a Cookie Por ella Por mí Ella tiene Su dua No, la neta No, Michelle No puedo hacerlo Eso No puedo hacerlo Sería un poco Absurdo ¿Sabes? Sería un poco Absurdo Un poco Mal Porque por eso A ti te pasé La segunda ronda Si fuera así No te hubiera No te hubiera pasado Si hubieras dicho Es que no voy a poder jugar No, por mí No hay problema Los 20 dólares Son los de menos El premio es para ustedes Para que ustedes se diviertan Yo no ¿Para qué los quiero? Nada Yo voy a 60 Cierra No mames Ella no se inscribió ¿Qué no se inscribió? ¿Qué no se inscribió? ¿Qué no se inscribió? Ok, ¿ya le iniciaron? Creo que ya Ya le iniciamos Ok Sí, yo les dije Niñas Yo les dije a todas El día del torneo ¿No? El día del torneo De los 120 dólares Sí Vamos a ver Este Yo les dije Yo les dije Desde el día del torneo Voy a hacer esto y esto Y les dije Estén atentas en el Discord A todas les valió mal Eso No se lo tomaron en serio Pues ni peo ¿No? Desde un principio Pero pues Para que no hagan culera La dejé ahí Dice Ándale pues Pero porque Dice No importa Si somos hombres La neta Kuki Si eres hombre Pues Si eres hombre Nos besamos Si eres mujer No a mí me gustan Los hombres No a las mujeres Guerreros No wey Wey Para cuando uno de hombres En box Es lo que estoy viviendo Wey No sé si es lo Mixto Un mixto Un realístico O box No o sea Mixto Igual de mujeres Pero las mujeres Tienen mucho apoyo Las mujeres Dan mucho apoyo En los directos Ya tengo ganas de jugar Vamos a jugar Es una wey Ay no que gay Dice Nayi subida Ah pues Halo Ojo Las de Centix Son vatos Solo porque Solo porque Son una verga No les creen Ganó Valeria Ganó Valeria Y nat No he comido nada Yo estoy comiendo pizza Lol Dice el rose Yo quiero de hombre Wey Vamos a jugar A la madre De la Cento Y se parapetar Y ganar Pero es que Fíjate wey No sé cuánto Sería el premio Ok O sea Se tendría que estar Bien organizado Igual un Discord Un Discord Y el pedo O sea No sé cuántos Dejaría entrar Si mucho O sea Serían igual Por rondas Tal ronda Juego en estos Igual en un día Se tendrían que jugar Una ronda Completa O sea No pasarlos No pasarlos Porque si va O sea Tienen que estar Todos y así Ya que no esté Lamentablemente Pues ya se va Y fuera Una skin de 500 El premio Dice Jaja Koki Deja Deja Inicio Un juego Wey Que es Wey Amélos El torneo Aquí Ya lo sé Ya lo sé Fatima Ok Nish Que tiene Dice Quienes son las Que están jugando Están jugando Este Valeria Valeria Y Como se llama Esta Y Natsu Ok Valeria Y Natsu Con Contra Alicia Y Y Y Bu La de Sentito Quienes siguen Lexi Sigue Es que es el pedo Wey Que no van a alcanzar A jugar Todas las De Las De Sat Wey Porque mira Está Fatima Está Neve Y está Kipsy De Sat O sea Sabes Pero no sé si está Moxie No sé si está Moxie Si te aviso Que es buena ¿Qué onda Koki? Ahí ya llegó Koki Koki va a jugar Contra Blanca Y Duo Bienvenida Bienvenida Koki Espero pasar Primera con tu buen Like Oye Babi Pero solo Tendría que meter 16 Ya que son Ya que son Dos llaves De 8 participantes 16 Es que es el pedo Wey Por eso es lo que O sea Si llego a hacer Otro Wey Tendríamos que Tendría que pensarlo Bien wey Porque si se alargaría Demasiado Wey O sea Se alargaría Demasiado Una semana fácil Kipsy No participa En el torneo Solo Fati Y yo Oh Kipsy No va a participar Dile a Bu Que se cambie De chat Pero Bu No me escucha Bu me tiene muteado Oh Después de esta Pero ya me tiene muteado Ya me tiene muteado Oh ya sé wey A ver A ver Dime me due Nadie subidota Yo también soy fan De una Kipsy Entonces vas a jugar Con wey Que si conmigo No Michelle Ok Está bien No te preocupes Bye No me hables bro La verdad Wey Está pico Está pico Está pico Está pico Está pico No amiga 3 de vida Se quedó Y la mata Wey 2 0 eh Ok ok Bye ok Bye ok Ah ya vas a empezar No wey Dice Que sea due de box Pero un hombre Y una mujer Por eso Mixto wey Mixto Por qué te vas Mixto Ricardo Todo que ¿Dónde el rollo Mi Mi Ricardo ¿Cómo estás? Espero Podés Aprenderme Con tu buen Like Bienvenido Si no estás Suscrito Recuerden Suscribirse Ok No wey Ven a jugar Dice Jaja No wey Ala que buena Uy Se paniqueó Wey Las están haciendo Verga ¿Ya la andamos no? No 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 Ok Si ya si quedan 4 a 0 Ya automáticamente Ya pues ganan Ok Todo si comode Dice GG Le mando a su casa A ver Pocoyo Me saludas Pocoyo Saludan Te mando un saludo Y un beso Bro Bienvenido Papi De nuevo Wey Que me agrega Dice GG ¿Cuál era tu ID? Es Michelle Yo bajo JC War vs War Si sigue War vs War También Pues GG Michelle JC Dice ya ganaron Ya ganaron No 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 Van 3 a 0 Van 3 a 0 Van 3 a 0 Van 3 a 0 No 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 Van 3 a 0 Ya se quedan 4 a 0 Ya wey Espera wey Que están en grupos No 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 O sea no puede No puede darle la win Wey Porque puede que en esta Ganen Ganen las Las otras Y ya Oh si es cierto Si es cierto Si es cierto Si es cierto Chat Bueno ustedes Ustedes aguantenla Pero van 3 Es que van 3 Y hacen 5 rondas A fuerza Wey 5 rondas Si o si Ya ganas O sea ya es Ok 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 Es que ya no manches Es que me estaba desvelando Pues ya no pienso Esa boo Ya tiene su duo Esa boo ya tiene su duo Ojo Todo me acuerdo Si estás bien tronado Pa Fatima Podrás favorita Estás bien Chaquetas No me voy a contar Mira si van No dice Que se apure Papi Hola Hola ¿Cómo estás? Bienvenido Ya ganaron Ya ven O sea ¿Para qué le hacen tanto de pedo? A ver ¿Para qué le hacen tanto de pedo? ¿Para qué le hacen tanto de pedo? ¿Para qué le hacen tanto de pedo? Si ya ganaron Ya está su win Ya Ya No estén De ahí De llorones Ok Tercer ronda Pasó Val Enatsu Versus Ok Vamos a esperar al otro Y si Venga Mariela Dice ¿Quiénes van? Este No sé si vayan a jugar Las de SAT Creo que Kipsy no va a participar Ok Creo que no va a participar Bye 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 Ahí está Ya invita a la neves Gracias Nada Entonces Bye papidón Bye 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 Alicia Muchísimas gracias GG Bye Bye GG Alice No jagan En otra costa Si si Están jugando En las dos costas En las dos costas A huevo Vale Ya jugaron A mi De segundas En la lista Estamos Koki Yo Si 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 Koki Y tú Pero Digo tú Y Koki Pero es que El pedo Es que Las de SAT Tienen torneo Ok Ya jugaron A mi Dice Ey Don Dime Kipsy Si este No sube Del top 37 No mames Ya estamos aquí Ya estamos aquí Que es no Y buenísima Y Y para las chicas Ellas ya están Participando Para la tercera ronda Ok O sea Ya llevan Ya llevan La de ganar Ok Ya llevan La de ganar Ya nos vale verga Nos vale verga La siguiente ¿Quién va con Ay Michelle Únete Michelle Vas a jugar ¿O qué? Dice Hablan de mí Jugamos a la noche Joto Simón El novio ¿A quién le dices? Hola bro ¿Qué onda me Abraham ¿Cómo estás? Tranquilo Dice Buen que me pasas Tu IDF Préstame una Preséntame una Una Ahorita si quieres Más noche No es no Suerte No mames Ya invita Pues Ey Ey Michelle ¿Vas a jugar? ¿Vas a jugar? Ah no El novio Meca Dice Koki Perdón Dice Voy a meter A Koki Por mí Pero o sea Si 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 gana Si gana Koki Para ella Van a ser los 20 dólares Ok No van a ser para ti Digo Por mi Dúa Dice Ojo Neves Tóxica Perdón No Ok Invita ya ¿Está público? ¿Está público? Ah no Está privado Está público Únete de una Únete de una Ya 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 Inviten ya De una Soy fan de Neves No de Ali Dice Amo a mi Dúa Neves No Es que te están dando Un carry Macizo Ali ¿Qué dices? Así hasta yo La María ¿Sabes? Dando un carry A ver Pendejo ¿Te callas el hocico? Gracias Yo Más Dice Será Se será Hombre Y mujer ¿O qué? Perdió la Bu Perdió la Bu Ya son Dos directos De esto No Si Ya son Y puede ser Que mañana Haya otro O mañana Haya otro Únete pues Mish Y yo Me va a salir Hermosa Ey Andale Michelle Andale 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 Está en público Está en público Ya vuelvo a ver Cómo va el FNC Dale Mish Muchísimas gracias Tengo mucho sueño Ustedes también Tienen liga Nale Ay What the fuck Yo les dije Yo les dije Que si Querían que lo hiciera Hoy Si Si Dijeron Si Hoy Que no Se Participar Recuerda Si Vienen Torneos Más Tochos Se Vienen Torneos Tochos Para que Estén Aquí Atentos Al canal Igual Te Hago Screams Hago Mis Outfits No Ahí Chilling Pero Voy a Empezar A hacer Screams No Bye Voy a Hacer Tareas Dale Mi Israeli Suerte Nada Que Ver Tu Que pinche Wenkes Si Te Digo Algo Aguantate J Dice Van A Wenkes Por Decir ¿Dónde Estén Wenkes? Ah Lo Oculte Lo Oculte Lo Oculte Ah No Oculte Ah No El Shui Hijo Wtf Dice Me Vale Verga Chingana X Cuando Acabe Las Box Me Mandas Mensaje Mish Voy a Tragar Ok 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 Vamos A ver Quien se La Lleva Esta Ey Por Que No Hablan Estas Niñas Que Rollo Que No Hablo Para Que Piensen Que Soy Vato Quédate Ya Por Favor No Ah Pues Vete A la Verga Entonces Deja De Que Que No Hablan Pendejo Eh Por Que Se No Buscar Wtf Que Día Vámonos Perdón Ah Es Madre Javi Javi Chapulín Ali ¿Por qué Me Eliminaste Amigos Vente Snowy Loli Gracias Ya Empezar Don Ya Empezar ¿Te cortas? Bienito Bien ¿Por qué? Hola Ali Hola Ali Hola 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 Ya me voy a mutear Cállate papidón Si ya Vamos a A besarnos No Igual ¿Con qué Campita el grupo? Campita el grupo Me sentí rara al ver que no iba a ir con Andrea Y más que hoy no es mi día Ayuda No te preocupes Fíjense A la Andrea se le sube A la Andrea se le sube Y pues Ay ¿Para qué quiero jugar? Yo soy rico 120 dólares Y ya Marisol Entremos Ya papidón Mish Jaja Ustedes pueden Mi niña Mutealos Si las voy a mutear En especial a Michelle Órale Órale Bloquea temporalmente al usuario Ahí va uno Ay Ay Jajaja A ver Pero a mí no lo puedo bloquear Porque es moderador Puto Ay perdón Ya estuvo Michelle Y respeta a mis suscriptores Por favor Ok Cállate Cookie Cállate de chat Ok Ok ¿Queda claro? Ok Gracias No me abres Nosotros nos cambiamos de equipo Suerte Adiós Igual Igual Recuerden El pico no hace ser tóxicas Si sacan el pico en la neta Los voy a ir a matar A la No es cierto No es cierto No es cierto Las amo amigas Bye Igual 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 ¿Puedo hacer el hat? Igual 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 ¿Qué dice? Dice, Kalkin... Me das banjajajamish, te amo no... Ando de chilen... Estás bien... Easy Kipsi... Easy Kipsi, ojito... Easy Kipsi, si, si, si que hay ese rima, eh... Easy Kipsi, ¿Qué dices? Me hubieras dicho ayer, ¿Qué te hubieras dicho? Ya no se puede, ¿Cuántas multicuentas tienes? Chuy, dejen a Mitch... Ya no se puede, ¿Tú qué Kalkin? ¿Gané todas las paredes aquí? Aquí no... Ustedes pueden venir ya, vamos a ver eh Oye papillon dime Fatima, ya no alcanzo a jugar Esta blanca eh, esta blanca Si, ya se, ya se Es que me meto eh Me quitaron una pared, ten cuidado A ver si tengo que estar, yo lo se Fatima Bueno vamos a ver, pero vamos, dame banana ¿Cómo te voy a dar blanca? Yo no veo banana ahí wey Únete la isla, ya es 170 170 Muerto Le saqué 71 Buena Le saqué 71 Espérate, júntate conmigo, júntate conmigo Júntate conmigo, júntate conmigo Si te ganan es el bloqueo Ah que Fatima, venga yelty top 13 Marisol Soy fan Uh, quieres van, dice Únete la isla, dice un torneo de squads Estuvo igual eh Si Resucité cracks, dice una buen Ryan A la verga este wey ese mamón Enciérrala Enciérrala Acá la tengo Oye Fatima, ese es el chubi, ese es el chubi, ese es el chubi, ese es el chubi vey Uh, buenisima, te amo Javi, estoy enojada contigo, ojo La que iba a jugar conmigo también tiene que estar a las 6, yo lo sé, yo lo sé En West Eh, en el grupo, ya preguntaron que si estabas jugando ¿Quién soy yo wey wey? ¿Qué dijeron que si? No mames, no habías comentado tu wey, de repente comentan Si Gané pared Me vale madre wey, en ahorita ya no me meto Ah no no no, me gané pared Papi dios, que rollo rap la comanda, guapo bienvenido, es donde extraño jugar Fortnite Ok, no voy a evitar wey Ahorita jugamos para hacer eso que te dije, ¿no? Para hacer la misión, ¿no? Ya sabes Ay wey Fatima, soy el hermano de tu hijo César, ojo Soy el hermano de tu hijo, de tu novio, ¿no? De tu novio, eh Pero lo mejor chat, ahorita Ahorita me duermo, ahorita me duermo Ten cuidado En el directo me duermo, de verdad ¿Tienes aún ahí? Si Tengo a las dos Yo no, yo tal vez, yo no me duermo Esto es mía, esto es mía, esto es mía Esto es mía, esto es mía No, Jaesh, tengo el torneo, tengo bendiciones, no lo sé Pregúntale a él, a ver Guacala, no mames, Demes ¿Qué? ¿Te escuchaste en el directo? No mames, no guacala, que asquerosa Pero vale, wey Que asquerosa, te lo jugué Me quitaron todo Me quitaron todo Me quitaron todo Me quitaron todo ¿Qué? ¿Qué pusiste? Vamos a guaccear, papi Ojaláte Ya viene, llegó y escucho lo de Neves y me enamoré Guacala, guacala ¿Qué dices, Andrea? Ay, Andrea Ay, Andrea, no seas colchina, eh No seas colchina, eh No seas colchina Me estás subiendo el pinchat Ah, mames, Neves Güey, Koki y Guanana Están en el torneo ¿También están en el torneo? Sí Sí, están en el torneo Güey, ¿cómo estás? Yo venía, espero poderse pedirme con tu buen Ay, ¿cómo estás? Ay, güey Dice, mid, ¿qué te pasó? ¿Todo bien, güey? Dice, te va a eruptar en la cara, amigo No, mames, neta Que si yo llegaría a hacerme eso a mí Le meto un vergazo en la pura jeta, la neta Las cosas como son, la neta Me estás subiendo el pin, güey, what the fuck Muy fresco Entonces vanos delante de nosotras ¿Cómo que vanos delante? Ustedes ya pasaron a la ronda 3, ¿ok? Ustedes ya van a jugar por el premio final Se te sube Se te sube A mí nomás se me sube este el muerto en la noche Se me sube el muerto Ay, me reemplazo, güey Ahorita ya estoy mejor, Rafflo Que él estaba de la mierda De calquín, mándame al log Papiol, me hace el mod No te puedo hacer mod Tú, Kipsy, estás easy a pico, te mato Vamos, Mish Dice la del buen que... Mish y buen que chapulenca ahora Deja a mi bro, eh Deja a mi bro Tengo a las dos O sea, ella... Ella para tener novio Me tiene que... ¿81? Me tiene que pedir permiso a mí, ¿ok? Don, méteme al torneo de niñas Dice... La ronda 3 Ahora o mañana Sí, ya ven La ronda 3 Vamos a ver, vamos a ver tú, Natsu Ok, yo te aviso, va Si puedes estar aquí en el directo Atenta, o no sé si te lo agradecería ¡Hola! Vamos, Mish, por un poco más supozole A la bestia, güey Sí, rojo o verde Me metieron Mish gana, bro A mí me gusta más el verde Ya no tengo más ¡Uy! Buenísima Bájate, 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 bájate Ah, pues te van a llevar las dos Sí, me van a llevar las dos Ok, van Gigi, una Ya no teníamos ¿Cuándo nos toca con Pozolito? Ustedes van 2v1 Ustedes dos contra mí, ok Andrea dice... No, es mid ¿Pero qué pasó, Aguas, güey? O sea que se puede hacer una mujer Es porque te gusta No, 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 no No, claro que no, güey O sea, yo nomás estoy diciendo, güey Nomás estoy diciendo eso, güey Me reemplazo Bueno, quito la pared Ahí ya saben, ponen muy bien la pared Mande O sea, yo creo que si te la quiere ligar Me tiene que pedir permiso a mí, güey Yo soy su bro Así es Te amo, dice Mejor nada, don Javis Ya vas de Zapulén Pozolito subió Y ahí, Gigi, si no ganaste el bloqueo ¿Quién me rezo? Ah, el Pozolito Ahí yo quito con los dos, eh Yo más Oye, Andrea, ahorita te voy a preguntar algo Por Instagram, ya cuando termine el Torneto Que están chingue chingue La Mish con eso Están todas Hasta la melee estaba dicho y dice eso, eh Quiero ver si es cierto O nomás le están haciendo la mamada ¡Qué ala Q! ¡Qué rollo, bro! ¿Cómo estás? Me quieren reemplazar, güey Me quieren reemplazar, güey Toma me con el Papión ¿Qué dice? Ustedes no, güey, la neta Están separadas, están separadas Están separadas Qué seca, amiga Sí, no, es que Andrea es como que muy sencilla Tengo los dos aquí, tengo los dos aquí Muy sencilla, es como que muy sencilla Ya mejor vete ¿En qué momento? Yo creo que Andrea es bien seca ¿En qué momento? Perdona, amiga Ok ¿Son mías estas dos? Pobrecito, haganle caso al Snowy, no, porfa Aguadme Ahí me avisas, güey Perdona, amiga Vamos, Neves Güey, estoy jugando con el control roto, güey Lombe pelotas, ojo Güey, ay, güey Sí, ya vi ¿Quién están jugando? No, están jugando Sentikuki, Sentikmish Contra Ali y SatNives Te bajas, güey Te bajas, te bajas, te bajas, te bajas, te bajas, te bajas Anda, me abandonaste horrible, dice Ali, perdón Quedas te bajas, te bajas, te bajas, te bajas, te bajas, te bajas Tengo a los dos acá Wey, 151, 151, 151 Fuck this shit bro, deja que me encontré No me agarran bien los... Estas madres Perdón bebé, si yo con vos me comunico bien Aunque mi pin fuera mal con los dos Ah una la saque como 150, what? Me matan, ah costoso Ay que bonita, pobre chita Una corazona Esta como a 150 de vida Y la otra no se Ahorita te escriba Andrea Muele mi mano otra vez Puta madre, deja de Chapulín Eh no, es que ya Yo no le decía nadie en Chapulín wey Que no sea del Kalkin o así nosotros Porque después ayer nos regañaron ahí en la junta de sas Buena Uff, buenisima corazón Ya wey, no quiero que nos llamen la atención otra vez Yo soy, yo soy tu fan también Y no eres el mío Llamándolo pues don ¿Por qué me dices don? Dime Andrés No me digas don, dime Andrés Andresito Todos los hombres de sas son Chapulín es Fuckin' me, cállate los hicos Fuckin' me Eh no, acuérdate, acuérdate Fatima Que es lo que dijeron en... En la junta ¿Qué es lo que dijo Lina? Si no nos van a verguear Oh, me vieron Es el Chapulín es Hola Andrea bebe Hola 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 ¡Lol, güey! Andrea, Andrea Buena Oñaba y vim, Andrea soy fan No empiezas, Javish, no empiezas de Chapulín, cabrón Es cierto, no solo entre nosotros podemos decir Chapulín Ya lo sé, güey, ya lo sé O sea, puso Igual soy fan, xd, o sea que no es cierto O sea, o sea que es de broma Como ayer, Galquín, se de el Fiji El Principito Azul, eh, shhh, tarde ¿Para qué ilusionarme? Pues a catar a verga, muteame Me quitaron pared No sé, ayer el Principito Azul, Galquín Andaba de Chapulín, no, amigo Que hablamos de los Chapulín No sé si no son las neves que jajamutea La, ya la mutee, güey, no, a ver Estamos en un torneo, en una voz, México, güey, no Estamos en un concurso de canto, güey Soy fan, no, ni cantar sabe Vente, 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 vente Vente, vente, vente Me van a reemplazar Hola, Jason, ¿cómo estás? Bienvenido, bro Y espero que puedas subirme con tu buen like ¿Cómo estás? Bienvenido, chiquito Que asco, güey Ayúdenme a llegar a los 40 likes, chicos Ayúdenme a llegar a los 40 likes Cállate, Chuy, déjala Ey, ey, Andrea, deja a Chuy, por favor, eh Déjame compito a Chuy Bueno, me voy a ir a descansar un poco A ver si más noche me conecto Y ahorita a lo mejor me duermo, güey O sea, no es que juegue, güey Ya, ahorita me desconecto Este, igual me voy a poner a ver el directo de Visa Creo que está en directo Y ya me pongo a platicar ahí Ey, ey, ¿por qué no ocultas? No andas ocultando Rufflock, Rufflock Ey, no oculten al Chuy, no oculten al Chuy de mi compa Me ganaron pared Ey, Chuy, ¿por qué andas bloqueando, güey? ¿Por qué andas bloqueando? Me... Tírate Tírate, tírate Tírate, tírate Tírate, tírate, tírate No, mi hija, no andas baneando a nadie, güey Ya, ya no les voy a dar, ya no les voy a dar, este Ya no te voy a dar mod, güey, no les baneas, güey, cabrón Ya me voy, vale, Fátima Suerte, ojalá y ganes, ojalá y ganes Ey, ¿por qué lo ocultas, Andrea? Güey, no le doy 200, qué rico Le di una escopeta, sí, marco Hit Ok ¿Por qué lo ocultas, Andrea? ¿Por qué lo ocultas? Hombre Ok, ¿cómo van? ¿Cómo van? Esta es la ronda 6, ya sálganse Javish, por Mamón y ya le van a Raflock Hola, buenísima, Andrea Hola, hola, Fátima No, no, ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo Ya se volaron Dice, eh, Javish, eso quebronadas de madre Juega en la última ronda, juega en la última ronda, ya, porque ya están aquí Pero es que no puede, porque esta es a las 6 Ey, Michelle, ¿cómo quedaron? ¿Cómo quedaron? Dile que si después No, ya no pueden, porque deben hacer hoy, 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 hoy o no Ya, pero es que, ya, ráselas Hola ¿Qué rollo? Hola Hola Oye, Michelle, oye, oye, Michelle, oye, Michelle Yo creo que se las voy a dar a ustedes, eh, porque ya se van Ok Vale Igual Adiós Si no ganas en el torneo, Prieta, vas a ver, eh Ok, va Va a ir Valeria y Natsu contra la Miche Va a ir contra la Miche Una disculpa por la tardanza, no tengo mod Dice Tania, dice Tania, no te había visto Aquí, activa en mi canal, ya, no sé qué había pasado Con tu vida Ok, ¿ya nos vamos? ¿Ya nos podemos ir? Si quieres, ya, pero si no te quieres ir No, aquí nos podemos quedar platicando de Chile De tus, o sea, de tus, de tus ligues, no sé No, voy a ir a jugar con Snowy Ay, guacala, mejor no juegues Y con... Mejor no juegues, guacala Eh, 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 eh Está bien, está bien Está bueno No Eh, no empieces, ya, ándale No, güey No, ya no me quiero ir No, ya no me quiero ir Sí mismo, Tim Que se traigan a Koki, ¿ok? Tréganse a Koki, a Duo Y a Blanca O sea, tú, Blanca Y Duo, ¿ok? Ya para que jueguen ustedes ¿Quién ganó? Ganó esta La Michelle La Michelle y la Kuki La Michelin Y la galleta Sentik, ¿qué significa? ¿Por qué le pusieron Sentik al Tim? A ver, explíquenme Unas palabras Unas palabras Unas palabras para Para el público A ver, a ver Vale, Blanca Alguien de War Van en el torneo De liga femenina No sé, Wanana Ya empezó el torneo Ya lo sé que ya empezó Pero los de Sentik Ya las mandaron a volar Sí, nos expulsaron Porque según eran Sentik papión Imagínate No, hombre, amigo La rompería, ¿no? Acá, ¿no? Te creas ni de pedo, güey Ojo Kuki, ¿cómo ves? Ni de pedo, güey Ni de pedo Suerte, Neves Sí, ya Únete rápido A ver, bienvenido No, ¿qué dices? ¿Qué dices? No, nada No aceptan, te mando Quédate, tú A ver, ok Únanse, únanse Unas en las que van a jugar Ya, vamos a jugar Bueno, vámonos, Kuki Pero no Yo quiero que me fiche Andrea Porque ella es de las De las niñas Yo quiero ir con las niñas Yo soy niña Ahora, ahora, no ¿Qué te pasa? Pero nosotros somos niños Ajá Nosotros somos niños Acuérdate Sí, acuérdate Sí, niños Acuérdate, ya somos hombres Ok Aunque Tengamos fotos y videos Y el auto Ajá Y nuestros packs Y tengan sus packs Y todo Ajá Sí Si quieres te lo paso, Kuki Otra vez Hola Morran Morran las gochinas Yo soy niña Yo soy niña Ja, ja, ja ¿Quiénes van? Este, van las guananas ¿Va guanana? No Va Blanca y Kuki Pero no sé Kuki ¿Qué rollo? Todo sentí Kuki Kuki es como Kuki Pero Kuki es de los niños No, es líder de los niños De los vatos No ¿Cómo no? Ajá No Sí, sí Soy líder Kuki es la líder de todo ¿Y quién es la fundadora? O sea, ¿ella la fundó? Kuki Alá Kuki Ojo Cuando tenía 11 años Ay, ay Estaba Me dijo Un centiclan Alá Sácate la verga Dice Ya está el niño Puedo jugar ¿Qué traes Neves? Quédate los cinco Ah, no, no Le dices al chuy Le dices al chuy Nomás baneo pues Pinche preta Dice Ya vamos Sí, ya va Blanca Ahí está público Ahí está público Mish Asco Dice Yo tengo Yo tengo que preguntar Yo tengo que preguntar A Andrea Algo que la Mish Está chingy chingy Con eso Ah, ¿verdad? Andrea ¿Querén les viene? De hecho Yo ni lo contesté La dejé así en visto Y me fui a dormir Kuki ¿Verdad que Andrea Les viene? Sí No, es de todos Amorra Ajá Es de todos Es bisexual No, yo también Soy bisexual Es pan Ajá Panochón No, jaja Ya ves que no Ya ves No estés de castrosa Ya ves Pinche Ah, bueno Andrea Bueno, cuando ocupes Que te ayuden No te voy a ayudar Hi Hola Blanca Me tiene que andar Mi novia Ay, la bestés What the fuck Ah, bye Bien, bien Gracias Bien Oye, estás bien buena Ojo Eh, ¿qué te pasa Michiel? Respeta por favor ¿Ok? ¿Por qué? Respeta por favor A las señoritas Muchachitas Oye Blanca Estás bien buena Me niega Dice ahorita Ahora si estoy lista Dice Kuki Ojo Déjale Voy a abrir la patrona Y se lo voy a quitar A Se lo voy a quitar A la Marisol Y a la Michelle Estás bien buena Gracias Hola, hola Hola Kuki Estás bien buena Le dice A todas Les es lo mismo We Perdón Sueña Sueña que no Es fiel Es ánimo Es ánimo Hola, eh Michiel Acuérdate que Que defiende El MP Ay, Andrea Sí Defendió a las colombianas Don, deja de chafonirla Mish Le hice lo mismo A todas Me sentí especial Me sentí especial Ah, la Mish Nada, sí La Mish Este... No les digo ¿Qué ruido, Patrick? Don Oh, mande ¿Quién me habla? Cuatro a ustedes, ¿no? Este... Sí Ah, ok Las cuatro somos de este Entonces Es hasta diez, ¿no? Sí, sí, sí Van a ser diez rondas Nomás diez rondas, eh Diez rondas Como hayan quedado No, hay gan Hay gan Cállate los cinco Qué asco, güey Súper naco Ay, súper naco Perdóname No, ¿cómo así que Yo no las defendí Yo no las defendí, güey Ay, Andrea Por favor Adiós, suerte Nos armo Ah, bueno, adiós, suerte, bye 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 Te lo lavas Te cuida la pancha Porque son un equipo Y una familia Te lo lavas Cállate Cállate, colombianos Te lo lavas Te lo lavas Ok Ok No, chica, te lo lavas No defendí, Andrea Ah, ¿ya van a empezar? Coquilín Coquilín Pensé que había confundido Pardida Coquilín O sea, yo... Nah Me deconecto por un... Por un día Y ayer es colombiana WTF No más bien No entendí Dice... 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 Las colombianas no estaban... Nos estaban diciendo cosas Y Fatima me defendió Y Papibón cae a Fatima ¿Tú crees? Igual que la Andrea Con mi nombre Dios Ailín Y Coquilín ¿Ustedes se pueden cambiar De chat de voz? Sí, no, pero no cambiamos No, no cambiamos De chat de voz Dale, dale Eh, no es cierto, Andrea No es cierto Yo no la defendí Ajay Ok, guapetonas Espérate Si mató a Isabel Ey, las cuatro son de War Vea Sí, sí, sí Sí, sí De War Qué buen enfrentamiento ¿Por qué nos pusiste así, güey? Hermoso, hermoso enfrentamiento Te vamos a linchar Hola La verdad que sí Un saludo a la guapa de Marisol A ver, Kuki, tú que eres vato también Mándame un saludo Mándame un saludo así, un saludo como le saludas a un vato ¿Qué ruido pinche prieto? No sé A ver Pues le hablan a él Ha llegado el día Ya ha llegado el día, vamos con No, güey, ¿cómo que no defendiste a Andrea Pichón? No, ahora guarpa pión No, ahora guarpa pión Porque eso Va a ser que pierda, ¿sabes? Tengo que andar para acá Voy a comer un pano chon ¿Qué tal con tu día, Michelle? ¿Qué tal? ¿Por qué eres tan cerda? Ten cuidado ¿Le di 20? Ahí me meto, ahí me meto, chat ¿Voy contigo? No, eh ¿Qué pedo con su día? A ver, Andrea, tú que eres Tú que eres su patrona Uy, uy, uy Dile algo, dile algo, por favor Ahorita Ahí voy, ahí voy, para allá Tengo aquí, acá Tengo a... A ver, tú le quieres que... ¿Muerta? ¿Muerta? ¿100? Dice, no está diciendo nada malo ¿Cómo no? Andrea no es mi patrona Andrea es tu patrona Ufales, ufales Un pano chon con leche Guaaah Se bajó Cállate, ¿no? No está, alien Ya ves, Andrea Esas son tus jugadoras O sea, que no te respetan Que no tienen cierto respeto O sea, la verdad Yo las... Yo las hubiera sacado Así de una ¿Sabes qué? Este... Adiós, bye Andrea, mi amor Te amo, hermosa, preciosa Voy a comer Snowy Oh yes, yo mash Es que cuando construyo Disparo o algo Se siente raro Ok, si sigo baneado No, mandame mensaje Cuando te conectes Tengo a las dos acá Tengo acá No, yo te lo he atascado ¿Qué estás haciendo? Ya, ya lo devolví No, Wenkes Sí, Wenkes Ahora Allá va Y me estoy poniendo agresiva Ocupo comer Las chicas, pueden parar Paren, paren Koki está con mil de ping Oh, ok Dale, dale, dale No se puede ni mover, Koki Dale, dale Ok, ok Ok Te puedo rematar Por lo menos Déjala Isa Hazte para atrás Hazte para atrás Déjala Déjala Oh my god Bueno, ya ¿Ya? Ahí, sí Dale, dale Simón, Mish, Wenkes Ahorita jugamos Qué rico, Mish Guacala Ración, ¿no? Mish, me vas a llevar contigo Ojo ¿Dónde van a ir? Van a ir a la playa Vamos para la playa Sí, mi amor Siempre Ahí, Mish Bueno Buenísima 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 Ey, donde me arrega ¿Qué pasó? Ay, me troné Uy Lo sigo baneado Uy Ay, la costilla No te me mueras Dan, ¿cuántos equipos quedan? Vamos a ir al hotel Fuga Cállatela Ay, Michelle Ya estuvo, eh Ya, ya Dan Mande, dime, dime, dime ¿Cuántos equipos quedan? Quedan 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 dos duos Dos y los que están jugando ustedes ¿Dónde están? Koki y Blanca, ok Y quedan Ya no van a jugar ellas Ni kids Ya nomás queda uno Ustedes Y otro Ya No, después No, no me aparece Vuelveme a escribir, papi Vuelveme a escribir Vuelveme a escribir Swat Se me fue el sentido del juego No puede ser No puede ser Blanca, blanca, blanca Blanca, no más Tal vez te digo Un codón No me siento mejor Tal vez te digo Un codón Si me siento bien Mejor Pero acuérdate Que no tengo actualizado El K-O-B-D-U-R-I-B Acuérdate Que no lo tengo actualizado Eh, blanca Pero acuérdate Que no tengo actualizado El K-O-B-D-U-R-I-B WTF Ey, ¿por qué ponen el Blanca WTF Ey, ¿por qué ponen el Blanca 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 ¿Qué pasó? Blanca ¿Qué pasó? Blanca Me quedé sola Yo voy a 500 de ping Me quedé sola Efe, se me salió Voy, ok, ok Dice Blanca Que la sacó ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Qué piste? ¿Qué? ¿Qué? Ay, 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 ay No, maldés Es que no pones nada No me aparece ningún comentario Tuyo No me aparece ningún comentario Pero ya ganaron No, no Es que las dos Todas son de Todas son de East Todas son de East Sigue acá ¿Sabe que Blanca Sigue acá? ¿Mir? No, no, pero todas son de East Son 10 rondas ¿Será que la llamo? Mmm, llámale Vamos a ver ¿Qué? ¿Qué pasaba? Me está siendo bien cansado Crocs Mira cuando vamos Mira cuando vamos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se te salió? Sí, esto se entra otra vez Eh, mira Díganle al tipo A ver ¿Me escucha? A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira que Blanca se le salió Pero ya está entrando de nuevo Ok, ok Sí, ya me dijo Sálgame al lobby Eh, eh Blanca, te esperamos ¿Cuántos vamos? Ah, vamos 3 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 Ah, ok, ok Bye 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 Sin duda Um, dice Bueno, bye Pero ya ganaron No, no, no No ganaron No ganaron No ganaron No ganaron Ya ganaron Es pérdida de tiempo Dice Dobletear las rondas Por ser de la misma costa Pero, güey Que tienes razón O sea, sería lo más Este, lógico, güey Sería hacer las de 5 rondas ¿No, güey? O sea, porque son de la misma región Bueno, sí Pero vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Qué pedo Qué pasa, qué pasa Ah, es que me aparecían tus comentarios, güey Que no me aparecían, güey No me aparecían Dice, nada, mejor las 20 ¿Cómo que mejor las 20? Mejor las 10 No, no, no puedo hacer las 10 No puedo hacer O sea, está bien Ayer hice creo que las 10 Abandonar el mundo Creo que igual A ver, me voy a salir Porque son de la misma región O sea, son de la misma región Y no hay pedo, ¿sabes? O sea, está bien las 5 No, pero salgamos al lobby Viste, está en el lobby Ok, ok Sí, porque igualmente Cuando entres Tenemos que salir No Vamos a ver Vamos a ver Qué show, bandita Oh, eso va a saber Pero ya muchas se fueron De hecho, hace fueron Todas las del directo Todas las del directo What the fuck Yo creo que Porque no se va a jugar Guanana Creo que no está Guanana Está en el liga Obvio, es en el liga Sí, es cierto Ah, ¿ya empezó? Sí Sí, hace rato Te están escribiendo ¿Me estás escribiendo a mí? Sí, sí, está disponible ¿Será que no entro después? A ver Pues después Porque mientras no podemos Sí Obvio Igual es a las Están en la de prueba Están en la de prueba Ah, ya Ok, ¿qué va a sacar? Uno Man Blanquita, corre O sea, dijo que ya la estaba cargando Ok, ok, ok Dice No ma, yo quería jugar Yo sé Equip, sí, efe Dice Yo no, no, aquí apoyando Esto, mi chema Esto, esto Luego te voy a dar tu madre Orcillo, mi chema Lo voy a dar Sin pedos Pero las que van a meterse a la prueba Quiénes son Oye, ¿qué onda con Blanca? Eh, dijo que se le salió el juego Pero que ya estaba entrando Oye, que PlayStation Se demora un rato Sí, PlayStation dura mucho Sí, a ver Ana me dice que está sola ¿Será que la invito? Yo creo A lo mejor Si ya nada más jugamos Ya nada más que jueguen esta Y ya, ok Porque sí, o sea Ya muchas no están Muchas tienen torneo y todo eso Y igual ya Tal vez mañana no haga directo Quiero descansar Pero igual ya se jugará Ok, se jugará igual A lo mejor, no sé Pero sí, quiero descansar Que ando bien cansado Ya Puedo jugar Dice Ansel No puedes jugar Bro, es de niña Solamente Bienvenido papi Espero puedas Aprender con tu One like to shoot What the fuck ¿Qué pedo? ¿Tóxica? ¿Yo? Nunca ¿Ya la invitaron? No 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 What the fuck ¿A poco le tardan tanto? Yo también soy de De play 4 No mames What the fuck A ver Invito A Ana Mientras A ver No, no Si quieres esperarla O sea, ya igual Pues ya ni modo Ya voy Se reinicio la play What the fuck Ay Dios mío A la blanca le está pasando todo ¿Qué te voy a decir? Bueno Bueno Si no le damos 1v1 Nos violas tú con tu 0 de ping y no otra gente Tú viste que yo no le puedo reemplazar a Koki Ay, ¿cómo que no? Todos los reemplazos y la viola Claro que no La pobre Koki con 510 Cuando estaba reemplazando era porque Koki no estaba bien Ok, ok, Black está bien Porque yo tenía 500 de ping Y yo maté a Lidia Y ella me dice Espera, espera, espera Sí, porque también no me podía mover Mientras andes cambia de chat Me matas Sorry No podía ni siquiera moverme F si No manches What the fuck Es un chingo de tiempo F F F por blanquita F ¿Entra? No Me sale así Desconecto Sí, me hemos estado quedando 7 minutos Así está blanca ahora mismo ¿Cómo? Así Obvio Creo que así No, pero yo tengo ese baile ¿Dónde está? Ah, sí, espérate ¿Dónde está? Perdí el baile Aquí está Aquí está Dice Apoyando aunque no juegue Gracias Kipsy Alexia F Oye Alexia Ya te De hecho ¿Eres Alexia? Quizás sola nos viola a las dos ¿Cómo? Bienvenida Que tú solita nos viola a las dos Claro que no Claro que sí Claro que no Aquí un misero de ping Dice Papillon 3 más 2 ¿Cuánto es? 3 más 2 Pues 5 ¿No? 3 más 2 5 Men 8 minutos 3 más 2 5 ¿Sol se? No matemáticas en YouTube Obvio Ay Dios Ok Koki Yo entendí Estás molesta Ya entró Ya dice que ya Dice que ya ¿Dónde está? Aquí está Ya se hicieron Traders Estos Ok Esta es la última Y luego creo yo me Retiro Porque ya no hay Nadie O sea Ya no hay más Otros 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 A ver Blanca Ni habla Se queda callado Jaja Dos Por dos Kipsy Luego Vamos a organizar Otro Ah Este No sé O sea Suda Para que nos saquen Los 20 Ola Está listo Ok Vamos a hacerlo Este Quieren iniciarlo De 0-0 Y que Hacen 5 Rondas Para que sea Más rápido Escojan ellas Si quieres que sea Más rápido Empezamos De donde Dejamos ¿No? 3-0 Si Ok Pero es que No Ajá Es que Ajá Porque aunque Ustedes Ganan con 2 Este Ya ya ganaron Si vamos a jugar Así Igual ya ganaron Entonces Espera que Vamos a jugar Ahorita nos Estamos En list Don ¿Qué pasó Calquírimen? Está bajando el pin ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay no Voy a bailar el otro Ustedes Quédate Quédate No Sígueme Tanto Decían si van a ganar ya O vamos a jugar Otra ronda Y sí Yo digo que la reinicien O sea que jueguen Desde 0-0 Igual Y a las 5 rondas ¿Va? Ya está A las 5 Bueno ¿Cero? Tengo la reiniciar Que me cambié de equipo Sin querer Ay güey Vuelve No le inicié Yo vení Yo vení Excuse me Sorry 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 Espera no le empiecen No le empiecen Epa Blanca ¿Estás en equipo? ¿Estás en equipo? Ok ¿Qué pasó Calquín? Dime güey ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay me pones Estoy bien cansado Te lo juro Esto es lo que pasa Cuando ponen a War Contra War Yo las puse a la teoría O sea como iban ganando Así las fui anotando Ya la iniciaron Y ya vean Ya la iniciaron Estoy bien cansado Que alguien te lo juro Vamos a ver Quien gana De las chicas De War Ok Estamos viendo A Poppy Vamos a ver Quien se la lleva Vamos Empezaron De 0-0 5 rondas Y ya Ok Hola Guarda Koki ¿Qué pasa Andrea? Ahí te mando un mensaje Ok Van 1-0 ¿Por qué no comentas Andrea? Epa Siempre se me pone acá No le di Ok Ok A ver Vamos a ver Hola NvShark ¿Cómo estás? Bienvenido Bienvenido Esperemos Espérame Espérame Con tu buen Like Y tu sub Te lo agradecería Demasiado Te lo agradecería Demasiado 70 F ¿Por qué F? No sabía que me podía dar Desde allá Ando súper cansado Te lo juro Chima Me desperté en la noche Directo en Twitch Ya para jugar en la noche Estoy ando bien Bien cansado Te lo juro Ok Estamos viendo Le puso la pared Ya la encerró No Se alcanzó a salir Ok Ok Está abajo Está abajo Ok Le metí 100 Pero te despiertas Si si me despierto Si me despierto De hecho Ya me he hecho reír Andrea Me he hecho reír Andrea Pero estoy muy cansado O sea Siempre ando más pilas Y ahorita sí Está y se ando súper Súper No sé Uy Se ando bien cansado Digo que es lo que Tengo pensado Hacer directos O sea Ya no en la madrugada En Twitch Sino en la mañana Hace la mañanita O sea Cambiar mi horario Por completo ¿Sabes? Pero o sea Si haría los Si haría los directos En la mañana Serían como a las 6 de la mañana ¿Sabes? Desde bien temprano Durar unas 2 horas En directo Y luego ya ¿No? Falta Hacer lo que tenga que hacer Y hacer mi directo En YouTube Igual ¿No? Y estaría súper De lujo ¿Quién falta? Uy Estoy campeando No 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 Ok Ah Una Una E-shot Una Una Let's go Yes sir Just sir Yes sir 131 Mira ¿Qué pasó Andrea? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy bien cansado, te lo juro Andrea Súper cansado, o sea, cansadísimo Te juro que si no hablo, o sea, si no hablo, o sea, ahorita me voy a quedar bien dormido Me voy a dormir unas 3 horas, 4 horas Y ya me despierto en la noche ¿Qué pasó Rochema? Dímelo para ahí A ver si hago el fusil en todo wey, ala, ala, ala Pero no soy tóxica ¡Dios! ¡Dios! ¡Hombre, no aguantas nada Don! ¿Por qué Andrea? Ay, es que eso que te dije, o sea, no, o sea, es que, ah O sea, yo sé que lo puedes decir de Roma, o sea, pero lo hice muy en serio, o sea, lo hice muy muy en serio Prendanlo, estoy muriendo de calor Uy, mi mamá Tengo los acá Pero no, o sea, yo me la tomo en serio, ¿sabes? Digo, ay Y luego es que luego, espérate Sí, la Michelle es bien castrosilla Y luego me dice, es que no, es que no le gusta a nadie Y me dice, solamente que, solamente que le digo ese, o sea, es lo que esa Y me dice, ay, le digo, nada más empieces, Michelle Dice, en serio, es en serio, no te sientas mal Ay, me enojo, está ya está, me enojo Yo le digo, ay, no manches De hecho, dije, es más, si vas a estar así, dije en la mañana, no, cuando me iba a dormir Le dije, si vas a estar así, mejor no me, no me hables Y no le contesté, y me fui a dormir Le puso una 7, no me acuerdo que me puso, ya no le contesté Y ahora, hasta ahorita que me desperté, le contesté No, me trafasó Pero es bien castrosa la Michelle, me cae muy bien Buenísima Ay, Dios A lo de los chiquillos Dios, te digo, mi escapeta nunca está recargada Mira, haz más espacio para acá No dejes que... Ok Dice, ya mejoraste, ya poquillo, como estaba de tronco antes Y ya pues, tengo la temporada pasada jugando, la temporada 1 del capítulo 2 Pero sí, de hecho, ayer estaba jugando arena Con el mago en una quedamos top 2 Y en otra la ganamos, al más jugamos dos partidas Ya to... no, esta era mía Que rey un papirón Que rey a Midnighter Buenísimo Falta uno Bueno Ya pasamos Eh... Dan ¿Cómo van? ¿Cómo van? Eh... Ya ganaron, ¿no? ¿Ganaron? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ya... Nosotros ¿Pero quién eres tú? Gigi Está ahí, Blanca, Blanca dice Ah, Blanca, ok, 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 ok Ya, ya Gigi Gigi Gigi, niñas ¿Cuánto? Blanca, y tú la voy a poner con... La voy a poner con Kina Con Kina Ajá Eh... Eh... May y Kina Ajá Entonces pondría a Moxi con Wanana, ok Bueno Ok... Este... Gigi, yo les aviso ahí para el Discord, este... Yo creo que si mañana lo hago, si no ya sería hasta pasado mañana, el martes, va Porque no es si mañana vaya a descansar y ya, ok Dale Va, Gigi, gracias Ay Dice... Don, ¿qué pasó? Ay, Andrea, ya ¿Cómo andamos para chido? Ando bien cansado, la neta, ando súper cansado, ando súper cansado Yo creo que va a terminar directo, guys Porque si ya... Pues mucha gente se fue Porque tenía el torneo y así, ¿no? Este... Igual ya las anoté Pase a muchas niñas a la tercera ronda, ok Para que no se... No se preocupen ni nada de eso Este... Va a jugar Natsu contra Valeria Blanca versus Kina Y Moxi versus Wanana, ok Oye, Andrea, ¿estás conectada? Pregunta F in the chat F in the chat Yo creo que si ya me piro, chat Ya me piro, ya me piro, piro Oye, aquí te tengo, Andrea, what the fuck Si, creo que aquí no te tengo La neta, mando mensaje, pues Si me dices por mensaje Si no me piro, si estás conectado Por aquí, va Yo me piro, vampiro, chat La neta, GG's a todos ahí Por andar aquí a tope Ando bien cansado, la verdad No se los voy a negar Pero ya les había quedado Que iba a ser directo hoy, ¿no? Para eso Y ya, ok Ahorita, tal vez Me duermo un rato No, una hora, dos horas Tres horas, cuatro horas Cinco horas Ya, Alexia Oye, Alexia Pero es que a ti ya te descalifique ¿Qué? Porque se cuenta No estabas hoy O sea, no estabas ahorita Ok Entonces Déjenme borro aquí a Muxi Ok Tú, Alexia Alexia, no Alexia Alexia Yo te detengo como Alexia Este, vas contra Guanana Ok Mañana A lo mejor no hago directo Pero yo les voy a estar avisando Por el Discord Esténse atentos al Discord Por favor O sea, chequenlo Aunque no pongan nada Ustedes chequenlo, ¿va? Ustedes chequenlo Dale Muxi, man Tú también te cuídame Ahí nos guachamos ahorita Te mando un beso, güey Hoy día yo hablo contigo Alexia, va Este, ya para ponernos de acuerdo Y ya nomás quedan Uno, dos, seis, cuatro Seis dúos Quedan seis dúos Quedan tres rondas O sea, tres Tres, este Boxfight Tres O sea, van a convertir Seis dúos De, pues, de dos cada uno Y a ver qué peo, ¿no? A ver cómo les va Este, yo no me piro Ambrero con la caperusa Yo los amo Y los quiero ver triunfar Adiós Bye Bye